Niveles de poder de What If Temporada 2 completos, completitos. Después de repasar cada uno de los episodios, les dejo esta compilación con toda la temporada completa para que la puedan disfrutar. Espero este video les guste, nos vemos. Niveles de poder de What If Temporada 2 Episodio 1 En este video repasaremos los niveles de poder del primer episodio de la segunda temporada de What If, en el que vemos ¿Qué pasaría si un ébola se une a los Nova Corps? Vamos a comenzar. Howard el Pato, aquí tenemos a un líder con un par con cosas bastante dudosas. Al final ayuda a Nebula con todo lo que puede, información, armas, la repara y hasta la ayuda a pelear directamente contra los traidores de Nova Prime. Mick, pues no hace nada destacable en el episodio, pero ayuda a Nebula en su cruzada. Yondu, aquí tenemos a uno de los devastadores, siguiendo con su tradición de arriesgar su vida por las razones correctas, roba los códigos del escudo del planeta Xandar, sabemos que es un gran cazarrecompensas y con su flecha se vuelve bastante mortal. John Rock, este personaje lo veríamos en Capitana Marvel, sabe mucho de la seguridad de los Nova Corps, ayuda a Nebula a entrar en la fuente de energía del planeta, pero la traiciona, ya que todo era un plan orquestado por Nova Prime. Korg, la roca viviente que veríamos en Thor aparece en este episodio, sabemos que es resistente, fuerte y que tiene muchos conocimientos como vemos en este episodio. Groot, el primer Groot aparece en este episodio, trabajando en el bar Casino de Howard del Pato, como sabemos este Groot es muy poderoso, ayudando a Nebula para enfrentar a los Nova Corps, parece que en este universo Groot no conoció a Rocket. Nebula, después de que Ronan traiciona a Thanos, Nebula queda deambulando en el espacio, es rescatada por los Nova Corps y reclutada por Nova Prime, sirve como agente de la ley en Xandar e investiga la muerte de Yondu, después de muchos obstáculos descubre la traición de Nova Prime, y con su equipo los derrotan, con todas sus habilidades de Cyborg y la flecha de Yondu, sin dudas es una magnífica guerrera. Nova Prime, Nova Prime es la líder de los Nova Corps, en un principio se muestra como apoyo para Nebula y Xandar, pero después se revela que aceptó la rendición ante Ronan, traicionando los ideales de los Nova Corps, a Nebula y a su planeta, al final Nebula intenta salvarla, pero termina muriendo por su propia mano. Ronan, en este universo Ronan traiciona a Thanos y lo derrota, no sabemos que tan poderoso es o si tuvo la gema del infinito, pero si, al aceptar la rendición de los Nova Corps nos indican que tiene mucho más poder que todo el planeta, de no ser por el escudo truqueado de Nebula, quién sabe cómo le habrían ganado. Y bueno amigos, este fue los niveles de poder del episodio 1 de What If, ya estamos trabajando en toda la serie, no se me desesperen que se vienen buenísimos videos. Sin dudas, este primer episodio, a diferencia de otros de otras series, a mí sí me gustó, tiene un tono noir bastante épico, escenas muy buenas y en general me mantuvo entretenido. Nos vemos en el siguiente episodio. Niveles de poder de What If, temporada 2, episodio 2. En este video repasaremos los niveles de poder de los personajes aparecidos en este segundo episodio, en el que vemos, ¿Qué pasaría si Peter Quill atacara a los héroes más poderosos de la Tierra? Vamos a comenzar. La agente Carter, ya mayorcita, está en medio de esta invasión alienígena por parte de un pequeño Peter Quill, pero al no contar con algún poder, se vale de su poder militar. Howard Stark, el padre de Tony, se hace presente como científico. Vemos cómo sigue enemistado con Hank Pink, al cual recurre, porque pronto el mundo estará destruido por el joven con poderes radioactivos. Soldado del invierno, después de ver la amenaza que representa a Peter, los rusos mandan al soldado del invierno para ayudar. Es muy callado y frío, pero es convencido de no acabar con el joven para que los ayude a pelear contra Ego. Al final parece que se libra del control de Hydra. Black Panther, el rey T'Chaka, padre de T'Challa, funge como aliado debido a que Peter también pone en peligro a Wakanda. Intenta enfrentar a Peter, pero tiene muchas limitaciones físicas, apenas, y presentan una pelea contra los golems de Ego. Goliat, aquí tenemos a Bill Foster, antiguo colaborador de Hank, al cual vemos en Ant-Man y Wasp, que se especializa en hacerse gigante, aun con su inmenso tamaño no representa ningún peligro para Peter, y se ve pequeño a comparación del tótem de Ego. Ant-Man, sí, el original Ant-Man, Hank Pink, como todo buen padre, lleva a su hija pequeña a un lugar extremadamente peligroso. No demuestra los poderes de hacerse gigante, pero le resulta más útil el poder hacerse pequeño y controlar insectos. Además, como viudo, puede empatizar bien con el Peter niño para ayudarlos a derrotar a Ego, con ayuda de su hija Hope. Wendy Lasson, aquí aparece una joven Wendy de las Fuerzas Estelares Kree. Este personaje lo podemos ver originalmente en Capitana Marvel. Tiene experiencia espacial, por lo que es de mucha ayuda en esta invasión. Sin embargo, carece de algún tipo de poder real. Eso sí, cuenta con mucha tecnología bastante buena. Peter Quill, en este universo, Peter es entregado a Ego por Yondu. Por esto, puede desatar sus poderes cósmicos desde temprana edad. Llega a la Tierra, pues en cierta parte extraña a su mamá, a su casa, pero tiene la misión de preparar el planeta para su padre Ego. Peter tiene los poderes cósmicos, derrotando fácil a todos los héroes y agentes aparecidos en este episodio. Al final, solo Thor pudo detenerlo. Thor, el hijo de Odín, viene a la Tierra, pues Peter ha devastado otros mundos. De un solo ataque, logra dejarlo fuera de combate. Es el único que puede dar pelea a su poder cósmico, ya que es un dios que puede desplegar poderes similares. Sin embargo, se vio opacado por el Celestial Mayor. Ego. Sí, a mi parecer Ego el planeta viviente es más poderoso que Thor, al menos en este punto de la historia, ya que se ha esparcido más por el universo porque en esta historia sí tuvo ayuda de su hijo. Ego llega al planeta y doblega a todos los héroes, incluyendo Thor. Thor solo pudo ser detenido por su hijo usando una de sus flores, pero como el propio Thor menciona, no fue la muerte definitiva de Ego. Y bueno amigos, aquí queda este video. Paciencia para los otros niveles de poder del episodio 3. Se vienen cada vez más épicos las historias de What If. Nos vemos pronto. Hasta luego. Niveles de poder de What If, episodio 3. En este video repasaremos los niveles de poder del tercer episodio de la segunda temporada de What If, en el que vemos ¿Cómo Happy Hogan salva la Navidad de los Vengadores a manos de Justin Hammer? Vamos a comenzar. Darcy. Aquí tenemos a la joven, al parecer estudiante, que era acompañante de Jane en las películas de Thor. Ahora sabemos dónde dio su pasantía para su doctorado. Es más cerebro que cuerpo en este episodio, así que ayuda más bien poco en la pelea. Hammer. El ex empresario, al parecer, aún guarda algún contacto, pero ya no es ni de lejos tan poderoso e influyente como en Iron Man 2. Eso sí, logra infiltrarse exitosamente en la Thor Stark y hasta roba la Hulk Buster. Happy. El jefe de seguridad está aquí por su experiencia y ciertas habilidades, pero se encuentra bastante abajo en el top porque es un poco tonto. Eso sí, de bastante ayuda cuando se le necesita. No por nada es jefe de seguridad de Tony Stark. Bruce. No hace mucho realmente en este episodio, pero es más inteligente y guarda en su interior a Hulk. Maria Hill. La agente de S.H.I.E.L.D. está trabajando con los Vengadores, siguiendo el hilo de este episodio que ocurre antes de Age of Ultron. Como agente es más peligrosa, pero se ve reducida por la situación. Clint. El ojo de Alcón tiene la tarea más dura de este episodio y es guardar la figura de Iron Man para su familia, ya que si no, se verá amenazado por la ira de su esposa. Natasha. La viuda negra es vista por primera vez con algún tipo de vestimenta de ballet, referenciando a su pasado. Sabemos que es bastante ágil y fuerte. Como saben, para mí, Natasha Romanoff siempre ha sido más fuerte y en general mejor que Clint Barton. Capitán América. Aquí tiene una pelea interminable contra las mamis de los niños, pues como sabemos quieren sentir con sus manos el trasero de América. Iron Man, el genio millonario y sobre todo filantropo, está haciendo de Santa Claus a unos niños. Al final pelea contra Hulk Hogan y sabemos que con los trajes de esa época era imposible que ganara, por lo que para mí se queda en esta posición. Pues de hecho, casi todos los vengadores pelean contra Happy, convertido, y apenas podían con él. Hulk Buster. Hammer se hace con Verónica, la Hulk Buster, y como sabemos tiene potencial de pelear bien contra Hulk. Eso sí, después de mucho tiempo de pelea, la Hulk Buster puede irse destruyendo. Afortunadamente esto no pasó a mayores. Hulk Hogan. Happy estúpidamente se inyecta la sangre de Hulk, convirtiéndose en un Hulk medio raro. Debido, imagino, a su estado físico y mental, con el nivel podría estar a la par de un Hulk muy diluido, dándole pelea a la Hulk Buster, pero al final Justin Hammer fue detenido por los Vengadores. Thor. Sí, a mi parecer el dios del trueno es el más poderoso por la temporalidad. Recordemos que aquí ya ha pasado tiempo, y viendo cómo estarían las cosas previo a Age of Ultron, Thor sí que podría con Hulk Hogan y la Hulk Buster. Lástima que llega tarde a la pelea. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Este episodio bastante navideño en épocas navideñas, como un cuento de Navidad tipo el Grinch. Estuvo bastante bien. Sigamos avanzando con los niveles de poder de What If en el episodio 4. Nos vemos. Niveles de poder de What If, episodio 4. En este video analizaremos los niveles de poder del cuarto episodio de la segunda temporada de What If, en el que vemos ¿Qué pasaría si Tony Stark no cruzara el agujero de gusano cayendo en Sakaar? Vamos a comenzar. Tony Stark, después de enviar el misil a la nave Chitauri, Iron Man no llega a pasar por el agujero de gusano, llegando al planeta de Sakaar a manos del Gran Maestro. Tony es un genio y usa su inteligencia para ganarle al Gran Maestro. En este estado su armadura está bastante dañada, no puede volar ni atacar de manera eficiente. Aún así, con ayuda de su equipo puede derrocar a este tirano. Cor, lo pongo aquí por su fuerza y resistencia, además de que ayuda bastante a Tony y a Valkyria, pero este personaje me cae mal así que lo dejo aquí. Valkyria, la guerrera asgardiana aparece nuevamente en Sakaar, ayudando a Tony a derrocar al Gran Maestro en las carreras de cuadrillas. Además, al final se convierte en la Rey de Sakaar. Parece que su destino siempre es ser rey. Gamora, la hija de Thanos persigue a Tony para llevárselo a su padre, debido a que la noticia de que Iron Man derrotó a las fuerzas Chitauri se hizo conocida por todo el universo. Es capturada por el Gran Maestro, pero escapa sin problema alguno. Gamora al final se redime y ayuda a Tony a derrotar a su padre Thanos, hilando su historia con la que vimos en la primera temporada de What If. Gran Maestro, este es el tirano de Sakaar. Domina a todo el planeta y obliga a sus súbditos a participar en las carreras de cuadrillas. El Gran Maestro es derrotado en la carrera por Tony Stark y su nuevo traje, pero fue Valkyria quien lo terminó derritiendo. Sakar Suit, así he decidido llamarlo, pues este traje lo hace con chatarra de las naves de Sakar. Este traje se ve grande y fuerte, como una proto-Hulk Buster, además puede transformarse en un vehículo, con el cual le gana la carrera al Gran Maestro. Sabemos que continuará con esta armadura hasta su travesía destruyendo las gemas del infinito junto a Gamora. Thanos, sí, el titán loco hace una aparición en este episodio, siendo traicionado por su hija para detener sus exterminios, atacándolo con esa arma que derrite a las personas. Se nos deja a la imaginación lo que pasa, pero se da a entender que ganan, ya que Gamora toma la armadura de su padre para ir destruyendo las gemas del infinito. Y bueno amigos, este episodio tiene pocos personajes, pero tuvo una gran historia, a mí me ha gustado bastante y creo que es mi favorito hasta el momento. Nos vemos en el episodio 5, hasta luego. Niveles de poder de What If Episodio 5 En este video analizaremos los niveles de poder del quinto episodio de la segunda temporada de What If, en el que vemos ¿Qué pasaría si la Capitana Carter y Black Widow enfrentan al Hydro Stomper? Vamos a comenzar. Bucky Burns Haki James ocupa un puesto alto en los gobiernos, siendo una gran persona y líder así como lo fue Steve. Apoya a Carter en la misión de rescatar a Steve del control del Hydro Stomper que maneja la habitación roja. Fury Medieval Este es un cameo, del que sabremos más adelante. Ojo de Halcón Voy a repasar a los Vengadores que ya conocemos para dar paso a otros personajes. Como siempre he dicho, lamentablemente Ojo de Halcón es el miembro más débil de la formación original. Melina Aquí se encuentra a la madre de Black Widow. No tiene una pelea justa con ella, pues se enfrenta a su hijasta tras haberla cansado con las demás viudas, por lo que me inclino a pensar que en una pelea mano a mano habría perdido contra Natasha. Black Widow Natasha es una gran amiga de Peggy Carter. La apoya en todo, hasta desobedeciendo órdenes directas para ayudarla a rescatar a Steve. Como siempre se muestra fuerte, ágil y muy habilidosa en combate. Al final se quiere ir con Carter para seguir buscando a Steve, pero algo se la lleva. Wasp Aquí tenemos otro cameo de lo que supongo es Hope Bandai, con el traje de la avispa. Capitana Carter Sin dudas la Capitana Carter ha demostrado ser increíblemente poderosa. Como ya dije, potencialmente es más fuerte que el Steve Rogers del universo principal. Es fuerte, ágil, tiene una enorme resistencia, tanto como para pelear mano a mano contra el Hydra Stumper y aguantar todos los ataques de esta armadura. Al final del episodio vuelve a perder a Steve y es atrapada por algo misterioso. Hydra Stumper Sabemos que la habitación roja ha controlado el Hydra Stumper capturando a Steve Rogers. Esta armadura ha sido más o menos actualizada y es un arma letal. Sin embargo, no me parece la más poderosa. De hecho, es detenida en dos ocasiones por la Capitana Carter. Al final Steve se libera del control de la Red Room para destruirla. Iron Man Me parece que en un combate uno a uno entre armaduras, Iron Man podría ganarle al Hydra Stumper. Como ya dije, el poder de Iron Man ya lo tenemos medido. Así que pasemos a otros personajes. Loki Aquí se encuentra el hermano de Thor. En el momento en el que lo vemos, a mi parecer sí llegaría a ser superior a Iron Man. Pues para hacerle daño se requiere de muchísimo poder. Thor Nuevamente tenemos otro vengador cuyo poder conocemos. Todo un dios del trueno, superior a su hermano y el vengador más fuerte en este universo. Pues al parecer aquí no existe Hulk o no lo vemos en la formación de los vengadores. Bruja Escarlata Ahora sabemos quién se llevó a Carter a otra dimensión. Sin dudas la Bruja Escarlata siempre será muy poderosa. Y en este universo no es la excepción. Scarlet Witch siempre coronando los tops de poder. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden apoyar estos videos para seguir con la serie de What If. El siguiente episodio es el más polémico de toda la temporada. Nos vemos. Niveles de poder de What If Episodio 6 En este video analizaremos los niveles de poder del sexto episodio de What If en su segunda temporada. Este es el episodio más polémico. Donde vemos qué pasaría si Kahori, una humana, reformara el mundo con el tercer acto. Vamos a comenzar. Kahori Es una nativa americana cuya aldea es atacada por conquistadores españoles. Su pueblo también se quedaría en esta posición. Pues los conquistadores se aprovechan de su poder militar para dominarlos. Conquistadores Los conquistadores españoles invaden las tierras del pueblo de Kahori. Usando armas y navíos. Buscan la fuente de la juventud. Y terminan cayendo en el lago prohibido. Al final son derrotados por los habitantes del mundo del cielo. Habitantes del mundo del cielo Después de caer en el lago prohibido, las personas adquieren poderes tras hacer contacto con la gema del espacio en el tercer acto. Ellos poseen increíbles poderes, como telequinesis, superfuerza, supervelocidad y una gran conexión con el mundo del cielo. Al principio no quieren ayudar a Kahori en frente a los conquistadores, pero después la terminan acompañando. Kahori con el poder del tercer acto Kahori cae en el mundo del cielo. Como todos los habitantes, adquiere muchísimos poderes gracias a la gema del espacio. Pero parece que ella destaca bastante. Es tan poderosa que manipula el portal por donde se entra al mundo del cielo. Convirtiéndose en líder de este grupo superpoderoso hasta llegar a confrontar a la reina de España. Odín El padre de todo, al parecer, no pudo detener el Ragnarok, destruyendo a Asgard. Odín utiliza el tercer acto para enfrentar a Surtur, pero esto no evita la destrucción de su mundo. Surtur Por como se plantea la situación, al parecer Surtur adquiere el fuego eterno y desata el Ragnarok, donde lo destruye todo. Ni siquiera Loki, Thor u Odín pueden con él, ni utilizando el tercer acto detuvo el apocalipsis en Asgard, desatado por Surtur. Strange Supremo Un cameo es lo más poderoso del episodio. Sabemos de sobra las capacidades gracias a la primera temporada. Pero parece que este mago aún tiene trucos que mostrar. Nos acercamos al final de esta temporada de What If, donde se ve que Supreme Strange tendrá muchos planes para nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Niveles de poder de What If, episodio 7 En este video vamos a analizar los niveles de poder del séptimo episodio de la segunda temporada de What If, donde veríamos ¿Qué pasaría si Gela es desterrada a Midgard en lugar de a Hell? Vamos a comenzar. Gela Mortal Gela es desterrada a la tierra, en lugar de a Hell como en la historia que todos conocemos. A pesar de que es mortal, aún puede pelear bien contra muchos tipos de guerreros. Eso sí, tiene un límite por el cual es vencida. Gela llega a Talo para entrenar con sus habitantes. Gela Esta maestra habitantes de Talo entrena a Gela para que obtenga poderes como los guerreros de Talo. Gela con sus poderes supera a Gela y le reveló lo que realmente ella busca en esta vida. El propósito de su venganza, el cual a final de todo era la libertad. Gela entrenada en Talo Con un arduo entrenamiento, Gela domina los poderes de Talo. Estos poderes le sirven para combatir a su padre Odín con ayuda de Wengu. Sabemos por la película de Shang-Chi que con estos poderes el guerrero se vuelve muy poderoso. Gran protectora Tenemos un cameo del dragón visto en Shang-Chi. Gran protectora Como sabemos, es bastante poderosa. Wengu El padre de Shang-Chi aparece en este episodio con sus 10 anillos. Sabemos que es un gran guerrero y sabe usar bien estos anillos. Ahora, por palabras de Heimdall y Odín, sabemos que estos artefactos pueden equiparar al usuario al poder de los dioses. Heimdall Es el vigilante y guardián del Bifrost. Ya lo conocemos. Thanos Sí, Thanos es humillado nuevamente en otro Wadiff. Ahora sabemos que es detenido en este universo por Hela, madre de todo. Hela La diosa de la muerte es probablemente la hija más poderosa de Odín. Ya vimos en Ragnarok como supera por mucho a Thor y Loki. Aunque no enfrentó a Thor en su Prime. Odín la expulsa a Midgar y ahí empieza su aventura. Odín El padre de todo es un conquistador universal, aunque él le llama proteger a los reinos. Hela es su arma más poderosa con todo y Mjörnir. Al final Odín busca a su hija, pero se enfrenta a ella y a Wengu siendo derrotado por Hela. Hela, reina de Asgard. Después de encontrarle el valor a la vida, Hela vuelve a dominar su corona, nuevamente obteniendo los poderes de la diosa de la muerte. Pero esta vez derrotando a su padre, volviéndose reina de Asgard. Por lo que intuimos tendría la Odín Force, sobre todo por cómo viaja por el universo como vimos al final del episodio. Hela se vuelve la madre de todo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya entretenido y nos vemos en el episodio 8 de What If. Ya estamos a punto de llegar al final de la serie. Hasta luego. Niveles de poder de What If, episodio 8. En este video vamos a analizar los niveles de poder del octavo episodio de la segunda temporada de What If. Donde veríamos, ¿Qué pasaría si los Vengadores se reunieran en el año 1602? Vamos a comenzar. Tony Stark. En este universo Tony es algo como un Da Vinci, un inventor loco y ebrio, inventando muchas cosas. De entre ellas el aparato que revela al precursor de otro tiempo, que provoca las grietas universales. Hogan. Este parece ser un caballero real del Rey Thor. Hogan busca la captura de la Capitana Carter para que rinda cuentas ante el Rey. Fury. Aquí tenemos a Fury, ayudante del Rey Thor, que apoya bastante a Carter pues intenta buscar la solución a las rupturas multiversales. Loki. Es un príncipe hermano de Thor. Parece que solo es un actor dramático para el entretenimiento del reino. Bucky. Uno de los forajidos que roba para los pobres. No sabemos si recibió alguna mejora, pero se ve bastante bien. Ant-Man. Lank. Aparece y sí, tiene los poderes de Ant-Man de alguna forma, lo que para mí lo hace más peligroso que los antes mencionados. Yellow Jackets. Aquí tenemos una especie de guardias reales, que pueden hacerse pequeños así como Ant-Man. Hela. Esta era la reina. Sin embargo, no parece poseer los poderes de la diosa de la muerte, pues no hace nada para evitar ser tragada por la ruptura multiversal. Royer's Hood. Steve Royer es el principal ladrón de los ricos para repartir el botín entre los pobres. Como sabríamos al final del episodio, Steve viene directo de Infinity War tras haber golpeado la gema del tiempo del guantelete de Thanos. Al final, Peggy lo termina desapareciendo por el bien de ese universo. Capitana Carter. Recordemos que después de enfrentar al Hydra Stomper y buscar a Steve, Carter es capturada por la Bruja Escarlata, pues ella ve que Peggy salvará a su universo. Se nota que está bastante tiempo en este mundo, y es hasta el final donde se revela que Steve era el precursor. Y a pesar de que le duele mucho, lo elimina de ese mundo. La Capitana Carter se queda en ese universo hasta que llega Supreme Strange en su búsqueda. Hulk Hogan. Sí, parece que Hogan aquí también tiene sangre de Hulk. Y sí, como intuí, tiene un poder similar al de Hulk, pero algo diluido. Hulk. Banner está encerrado, estando en paz. Sin embargo, la Capitana Carter hace que Hulk salga, demostrando su increíble fuerza superando en poder físico a Hogan, pero perdiendo en otros aspectos como las habilidades de combate. Thor. El hijo de Odin no parece estar en su mejor forma. De hecho, parece bastante débil a comparación de otros usuarios. Es hasta el final donde usan una espada de Vibranium cuando parece que obtiene sus poderes, y sí que representa un problema para la Capitana Carter aún haciendo equipo con Scarlet Witch. Bruja Escarlata. Es una versión muy poderosa de Scarlet Witch, pudiendo contener por unos momentos las grietas multiversales, mientras detiene a Thor para que la Capitana ponga en uso el artefacto de Stark. Supreme Strange. Sí, otra vez este hechicero ocupa esta posición, y parece que trama algo bastante grande. Y bueno amigos, nos acercamos al final de la serie de What If, ya solo nos queda el episodio 9, y sí, parece que Supreme Strange trama algo bastante gigante, pues ha estado reuniendo nuevos guerreros de diferentes universos. Niveles de poder de What If, episodio 9. Estamos en el episodio final de esta segunda temporada de What If, en el que vemos ¿Qué pasaría si Supreme Strange interviniera? Vamos a comenzar. Capitana Carter. Sí, de las más poderosas antes, ahora se queda en el fondo del top. Después de quedarse atrapada en el año 1602, Supreme Strange la busca para usarla de señuelo y que capture a Kahori. Scarlet Witch Zombie. Sí, hacemos un increíble salto de poder, pues la Scarlet Witch Zombie de la temporada 1 aparece. Sus poderes son increíbles y enfrenta muy bien a Kahori, aunque esta última aprovecha sus mejores capacidades mentales y poderes cósmicos para al menos quitarla del combate. Gela. La diosa de la muerte puede controlar a los zombies, pues parece que sus poderes relacionados con la no vida sirven para esto. Sabemos que demostró ser más poderosa que Thor y Loki en algún momento, pero aún así no le alcanza para subir más. Surtur. El causante del apocalipsis de Asgard nuevamente es visto con el fuego eterno, por lo que podría llegar a ser más poderoso que Gela. Eso sí, se enfrentan y la cosa no se ve tan clara, pero por los antecedentes lo pongo por encima de Gela aunque sea por un poco. Kahori. Esta guerrera posee poderes cósmicos, de entre los que se incluyen los poderes de la Gema del Espacio, pues el origen de sus poderes son el Tesseracto. Kahori enfrenta muy bien a diferentes entidades poderosas como la Bruja Escarlata, o hasta el propio Supreme Strange, pero a mi consideración se quedaría en esta posición. Thanos con las 6 gemas. Sí, aquí aparece el Thanos que consiguió las 6 gemas del infinito. Eso sí, es eliminado por otro usuario de las gemas del infinito. Killmonger. Aquí tenemos al Killmonger que robó la armadura de Ultrón Infinito, poseyendo las 6 gemas. Eso sí, debido a su lentitud, su cuerpo es llevado a la pelea de asesinos multiversales por Kahori, para que después Carter las use. Kahori en forma final. Tras ver que las dos guerreras estaban peleando contra el que los atrapó, todos los guerreros les brindan sus armas a Kahori y Peggy. Kahori toma posición del Mjolnir y los Diez Anillos, artefactos sumamente poderosos con los que combate a Supreme Strange. Pero me parece que siguen sin superar al hechicero malvado. Peggy con 6 gemas del infinito. Después de quitarle la armadura de Ultrón Infinito a Killmonger, Peggy toma las gemas para equilibrar sus poderes con los de Strange. A pesar de usar bien las gemas del infinito, me parece que sigue sin superar al poderosísimo hechicero, que ha demostrado capacidades más que multiversales a este punto de la historia. Supreme Strange. Ahora sabemos que ha estado haciendo, reuniendo diferentes personajes con capacidades multiversales para obtener el poder necesario para revivir su universo. Enfrenta a estos guerreros casi al mismo tiempo cuando la Capitana Carter los libera. Además mantiene muy bien a Raya, a Kahori y a Peggy aún con todo y gemas del infinito y armas increíblemente poderosas. Demostrando que Strange en ese momento era uno de los personajes más poderosos del multiverso Marvel. Peggy en su forma final. Como mencioné, a la Capitana Carter se le dan varios artefactos poderosos. De entre ellos el Cetro de Odín, la Espada de Vibranium y la Corona de Hela. Esto supone un power-up bastante necesario para que puedan hacer frente a Supreme Strange. A pesar de eso, si Peggy no hubiera apelado al lado más humano de Stephen, no habrían ganado a pesar de ese golpe con las gemas del infinito. Supreme Strange en su forma final. Sabemos que cuando Strange se volvió supremo, absorbió infinidad de poderes de diferentes entidades malvadas. Estas entidades toman el control para seguir con el combate. Y creo que no le habrían ganado de no ser porque Stephen logró controlarse unos momentos para su sacrificio. Es tan poderoso que su muerte significó el nacimiento del universo que había destruido. Sin duda es todo un personaje. Y bueno amigos, hasta aquí concluimos la temporada 2 de What If. Concluye muy épico, parece que van a visitar al dios Loki. Pero sin dudas la temporada 3 es algo que se hace esperar bastante. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.